algo es es ello ta tatatá 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 al èolí muy bien esto va a ser parte de la representación esto es muy importante, nosotros estamos acostumbrados a enseñarnos nosotros nos tocará fanfard week entrimos y nos quedó la cosis y nos faltara algo ahí, ahí... Bueno, pues ya sabéis que la fanfarría la vamos a necesitar. Es muy importante la fanfarría. Para nosotros es muy importante, porque nosotros donde nos movemos siempre vamos con fanfarría. Claro, claro, porque este de noche no vamos a meter miedo, ¿no? Tenemos que meter miedo con fanfarría. Entonces, ahora vamos a ver una historia muy bonita. Tienes que acercar y ver el cartelón. Ahí no va a haber nada. Vaya, vayan a gastar un tiempo. Esta es la puta, ¿eh? Esta es la puta, pero no falta nada. Si es que nos faltan los esclavos y... La decadencia de Roma tiene estas cosas. Vamos a un sitio sin esclavos y te falta algo. Te falta algo, no te vistes, no te hacen la fanfarría. Bueno, vamos a la fanfarría. ¡Tatatá! ¡Tatatatá! ¡Tatatá! ¡Tatatátá! Nadie está por encima de arriba. Nadie. Bajar más abajo. Ahí son postureos, ¿eh? Eso no es... Es que de ahí no pueden. Bajar para abajo. No, ¿bajar para abajo? Sí, porque bajar para arriba es difícil. ¡Chaco, chaco! Juanpe, pregúntale a Ful si el flas de la cámara está puesto. Se cae el imperio. ¿Le falta? ¿El flas? No hace falta, no hace falta. Roma, no le hace falta flas para grabar. No le hace falta nada. Roma, no le hace falta nada. Senadores y patricios, gentes de todo estamento, préstame mucha atención que ahora mismo me presento. Yo soy Cayo Julio César, el emperador de Roma. Sí, mi primer nombre es Cayo. Y no quiero ni una broma, porque os tengo que advertir que sé bien dónde me hallo. Y sé que en vuestra monarquía también hay más de un Cayo. Al nacer yo a mi mamá, la abrieron con un cuchillo. Fue porque me iba enganchando con el casco y el cepillo. Y aprendí yo una lección que nunca debí olvidarla. Ya antes de nacer te pega, puñalada por la espalda. De pequeño se trataba que era yo todo un pillín. De mí decían los viejos que sabía hasta latín. Iban al cole con esclavos. Los libros él me llevaba y me suspendía siempre porque el cabrón no estudiaba. Mi esclavo traía agua, traía ropa, traía flores, sin pagarle ni un denario. Roma no paga traidores. Energía y trabajo demostré yo con orgullo. Virtudes que junto al calor aún se miden en julio. Pero como con los julios no se robaba a la gente, pondría Iberdrola después contadores inteligentes. Siempre estaba de bronca y de pelea sin fin. Como iba a ser rey latino, me llamaban Latin King. Tuve yo un hijo bastardo que no me hizo a mí feliz. Le puse por nombre bruto porque ya lo vi venir. No me gusta poner los cuernos porque eso no es cosa de hombre. Pero mi esposa es Cornelia. ¿Y qué vas a hacer con ese nombre? Ella me compró este traje que es más antiguo que el Pele. En la etiqueta va el año. X, 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 L. Como era tan ignorante y no valía para estudiar, busqué un trabajo adecuado, me metí a militar. En el examen a sargento fui el único presentado porque por la noche dejé todos los cabos bien atados. Empecé bebiendo vino, luego ginebra, luego ron. Hice carrera militar subiendo de graduación. Yo César creé la legión de mis tropas la más diestra. Mas yo no le puse la cabra, eso ya es cosa vuestra. Nuestra insignia es un águila que a todos aterroriza. Siempre está a ojo a visor, porque a visor es que avisa. Mis legiones de hierro, todos juntos bien atados, sin poderse separar, para eso era soldado. Mis soldados me temían, el poder es mío solo. Todos me llamaban Magnum por ser frío como el polo. Iba demasiado rápida caminando mi legión. Por eso hice obligatorio el urso del centurión. En una guerra desigual luché yo contra Pompeyo. Aquello fue una verbena. De allí nació el porro Pompeyo. La batalla contra Casio fue a las tres y veintidós. Que para esto de la guerra, Casio era como un reloj. El gladiador espantaco contra mí se reveló. Y al apresarlo en el circo, le dije muy serio. Error. Pero me hizo la pelota diciendo que soy perfecto. Guapo. Listo. Inteligente. Entonces le dije. Acierto. Lo deporté para Hispania. Y al llegar aquí me entero que ese ruiz de espantaco hizo FP de torero. Cuando ya Roma fue mía, quise entrar en el Senado. Que aunque no valía para nada, tampoco allí lo habían quitado. De la cabeza me hicieron estatua de mármol frío. Al despedirlo le dije, señores, el gusto es mío. Fuimos a Germania, Britania, Lusitania y España, porque solo conquistábamos lo que terminaba en Ania. Esto lo cuento en dos libros que publiqué en Alemania. El diario de Ania Frank y las crónicas de Ania. Luego fuimos para Egipto, también fuimos a las calias, aparte de Asia y de Grecia, y todo eso con sandalios. En las calias vencían los celtas porque tenían rencillas. Silencio, silencio y callado, eran celtas de boquilla. En un puerto que es la hostia de donde salen los barcos, a pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. Y junto con Marco Antonio en un visto y no visto, nos cogimos los dos y nos fuimos para Egipto. Hicimos un acto en Rodas, porque es un sitio bonito. Y claro, estando en la Roda, no vas a comprar mi herido. Como me los comí todos como si fuera una boda, mis soldados me llamaban el coloso de Roda. Ahí está, ahí está. Tras venceros hice la V que pensáis que vale 5, pero en latín significa procurus trenco. En Hispania fui cuestor, cobraba impuestos en oro, para que lo entendáis bien, igualico que el montoro. También subí los impuestos y ordené hacer un padrón. Desde entonces en Hispania, unos pagas, otros pagas, ordené quemar las casas de todo aquel que no pague. Y luego vine a vuestra tierra y la crucé a la intemperie y le puse de nombre a Hispania para que hicieran la serie. Si hacíamos un prisionero en Totana, cerca de aquí, le dábamos dos mil hostias. Era una invasión hostil. Lo de la guerra intermitente fue un invento de vidiato y al final lo cazamos porque nos saltó un chivato. Y luego vino el chivato a cobrar su peripecia. Mas Roma no paga deudas. Sí, lo aprendimos de Grecia. Rumancia resistió un tiempo sin agua ni provisión. Y mirad cómo les va. En segunda división. Roma tiene mucho... Gracias, un aplauso para Julio. Es que... En Egipto, mi Cleopatra, la diosa de mi deseo, enamorado hasta las trancas, dije, soy tu esclavo. ¡Oh, Cleo! ¡Qué pena me dio el suicidio de mi amada Cleopatra! Yo con las mujeres Cleo, que he tenido mala patra. Era tanta su belleza. Era tan apuesta y maja, que si ella no se mata, me hubiera matado yo a... Me hubiera matado. Me hubiera matado. Al ser yo tan inocente en cosas de amor un lego, fui a pasar la pena a Grecia y aprendí lo que era un griego. Que tele, palabras griegas, lo saben hasta los bebés. Yo lo aprendí allí en Grecia, porque se veía Atenas III. Visité un templo en la Acrópolis, que me gustó a mí un montón, y me traje para Murcia, parte sí y parte no. Os impuse el calendario, el que a vosotros os mola, no el calendario Juliano, el de las tías en bolas. Os dejé el puente romano unido por su extensión, pero ya solo queda uno, el de la Constitución. Hice templos y teatros y otros muchos monumentos. En Barcelona ninguno que pedía el 3%. Os dejé el derecho romano para ser civilizado, pero la acabé por completo, no pensé en los abogados. La lex romana era dura, muy difícil de romper, y clara como el cristal, la llamamos Duralex. También os dejé las orgías. Una guarrada brutal. Las copiamos de las vacas. Eso eran bacanales. Bueno, vamos a darle la vuelta al cartelón. Y lo acabó, barrio, barrio. Tatatatán, tatatatán, tatatán, tatatán, tatatán. Muy bien, muy bien, fantástico. Fogo. Muy bien. Fogo. 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 En aquellos tiempos ya, los hispanos me pedían que les hiciera yo el ave, ave César, me decían. Pero el ave hasta Murcia era una obra carísima. Vidi ini in bici y dije, ave María Purísima. Y es que en la época romana los trenes no existían. Por eso, para complacerlo, le dejé puestas las vías. La vía Herculea, la vía Augusta y no me dio tiempo a más. Tuve que dejarme a medio la autovía del bancado. Para ahorrar en señales y no gastar ni cero coma, solo se puso un cartel. Todos los caminos van a ropa. Me la jugué toda una carta y me lancé a la intemperie. Mas la carta no era miña y la llamé carta ajena. En Cartagena, ciudad, a todos maté con ballesta. Y no sé a santo de qué, han hecho de esto una fiesta. Aníbal pagaría caros elefantes, armas, túnicas. Lo pagaba todo en B. Fue la primera púnica. De Cartagena, ciudad, nos fuimos bastante prestos, sin tiempo para recoger. Por eso hay tantos restos. Salimos del Mar Minoru pa'l puerto de la Cadena. Y al pasar por Balsica, aún llevamos alga y arena. Para traer agua arañora, que yo sé que eso os agobia, mandé a hacer un acueducto. Mas nos quedamos en Segovia. Por querer quitarme gastos, la alcaldía me multó. Por sacar para acueducto, licencia de obra menor. Todos los restos romanos habéis quitado de Murcia Murciae. Desde el Cine Coliseum, hasta la Rosa Rosae. En cambio, en la cárcel vieja, fui yo mismo quien la cerró. Pa' que la queréis si en Murcia nunca ha habido corrupción. En el seguro ordené, ante el Pópulos Morfiarios, ese agua turbia y azul. Las botelláis para jugar. Muchos esperabais mi herencia pensando que era un botín. Oro, incienso. Y mira, lo que os dejé fue el latín. Usáis la expresión cum laude en pan sabio que se examine. Y usáis la palabra rex, lo que significa cine. Trajimos el curilingüis a esta tierra tan abierta, para que luego nos diga que el latín es lengua muerta. Muchas cosas son a priori. Otras se hacen el proceso. Si es un café, si es un pinchoso, es un cactus. Y si es un café, un espresso. La gente es muy sui generi. Tiene su modus vivendi. Que la lia ni su facto igual que la lio Melendi. A femigandí coincitu, va de retro esposustum. Eta rimatis corpus velum. Que luego coito, ergo son. Ya voy llegando al final. Oigan, hombres y mujeres. Que me está llamando Bruto, y voy a ver lo que quieren. Con un puñal vino Bruto para acometer su empresa. Y me dijo en un minuto de tu cargo, Julio César. Como lo vi tan nervioso, le dije haciendo un alarde. He de decirte una cosa. Bruto, yo soy tu padre. Me dio 30 puñaladas llegando al talit destino. Atravesó mi armadura y no compro más en los chinos. Y ahora, ahora saco el libreto, mi historia escrita en papeles. Que quiero comprarme un colchón para no dormir más en los laureles. Esta aquí la moraleja. Oigan grandes y chiquillos. Tanto luchar en la vida, va a pasar ahora el sentido. Muchas gracias. La voluntad, la voluntad. La voluntad, la voluntad, la voluntad, la auténtica historia de Roma. Está contada aquí. La voluntad, si tenéis cobre, ahora es el momento que velan y no se ven. Y ahora podéis ver lo que queráis. La voluntad, la auténtica historia de Roma. Está contada aquí. La voluntad, la voluntad. La voluntad. La voluntad, la voluntad.